¡Empuja, Charlotte! Eso es. Tengo la cabeza en las manos. Ya falta poco. Vamos, empuja un poco más. Para, no empujes más. ¿Quiere verlo? Buenos días. Soy la trabajadora social. No me lo quedo. Le llamo porque vamos a tener un bebé huérfano en acogida. Me han propuesto una acogida, pero les he dicho que no. ¿De qué edad? Un día. Madre mía. Hola, Teo. Me llamo Karin. Soy educadora infantil. Como ya sabes, tu mamá no puede ocuparse de ti. Pero nos ha encargado que velemos por ti. Y por eso estamos aquí. Por ti. El consejo de familia ha dado la orden de buscarle unos padres al pequeño Teo. Alice Langlois. Su primera solicitud es de hace ocho años. Esta mujer está preparada. Es un buen momento para ella. Estoy preparada. Aúpa, aúpa, aúpa. Mi trabajo no es encontrar hijos para padres que sufren. Mi trabajo es encontrar los mejores padres posibles a niños en riesgo. No te preocupes, todo irá bien. Eres un buen chico. Mi trabajo no es de eso. Aúpa, aúpa. Gracias por ver el video.